Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy seguimos con la sección Biografías según Isaac Asimov. Aquí veremos las historias de los grandes científicos, a ojo de uno de mis ídolos, el gran escritor nacido en Rusia, Isaac Asimov. Y como siempre, me basaré en su libro Momentos Estelares de la Ciencia, y os dejaré el enlace a este libro en la descripción para que lo podáis comprar. Es espectacular. Pues bien, hoy hablaremos de un grande, hablaremos de Antoine-Lorraine Lavoisier. Bueno, ¿queréis saber más sobre este genio francés? Pues vamos a curiosear. INTRO La historia de hoy se desarrolla en Francia, que se hallaba en medio de un torbellino. La revolución, que había comenzado en 1789 con la toma de la Bastilla, crecía en violencia. El reinado del terror comenzó en 1792. Allí, los extremistas descargaban su venganza sobre quienes habían participado en las injusticias cometidas durante la época de los reyes. Una de las injusticias la desarrollaba, por ejemplo, la Femme Générale, que era una corporación privada, que se había ocupado de cobrar para el gobierno los impuestos sobre la sal, el tabaco y otras mercancías, pasando luego al gobierno una suma fija. Y cualquier excedente sobre esa cantidad, se la embolsaba a la corporación. La mayoría de los recaudadores, no hace falta casi decirlo, exigían hasta el último céntimo. Y como es natural, los campesinos trabajadores y las clases medias los odiaban. En noviembre de 1792, se dio la orden de arrestar a todos los antiguos miembros de la corporación. Uno de ellos era Antoine Laurent Lavoisier, el protagonista de esta historia. Por aquel entonces, Lavoisier ya era un renombrado químico. Y no solo había sido miembro de la corporación, sino que se había casado con una hija del director de la corporación. Y cuando fueron a arrestarle, alegó que no estaba metido en política y que el dinero que había ganado con la recaudación de impuestos, lo había destinado a costear sus experimentos científicos. ¡Soy un científico! exclamó. El oficial respondió rudamente y dijo, la República no necesita científicos. En lo cual se equivocaba, claro está. La República sí los necesitaba, sí necesitaba a los científicos y de hecho les ayudó. Excepto cuando se solideantaban, las pasiones de las masas. Y así, el 2 de mayo de 1794, fue decapitado en la guillotina el mejor científico de Francia. De todas las muertes que hubo en la revolución, quizá fuese esa la más señalada. A su lado, la ejecución de un rey apenas fue nada. Por ejemplo, el conde Lagrange, el gran astrónomo francés, lo lamentaría después y dijo, bastó un momento para cercerar su cabeza y cien años probablemente, no serán suficientes para dar con otra igual. Sólo diez semanas después de la ejecución, fueron decapitados a su vez, los extremistas y así, acabó el terror. Pero claro, diez semanas demasiado tarde. Lavoisier, hasta su triste final, llevó una vida feliz. Él nació en París, el 26 de agosto de 1743. Su padre, era un abogado muy bien situado y el joven Lavoisier, no tuvo ninguna dificultad, para adquirir una excelente educación. Así, obtuvo su título en Derecho, pero estudió diversas ciencias y decidió que le gustaban más que las leyes. Entró a trabajar en la Femme General y utilizó el dinero que ganaba, junto a lo que heredó de su madre, para equipar un excelente laboratorio para su uso propio. Su esposa, que no carecía de dotes para la pintura, confeccionaba las ilustraciones para sus libros y le ayudaba a tomar notas de sus experimentos. Lavoisier comprendió desde el principio, la importancia que tenía la exactitud. Y así, y esto es muy importante, sus experimentos se caracterizaron por el cuidado en las pesadas, el detalle de las mediciones y la meticulosidad en las notas. Es por ello, que su método, llamó tanto la atención, que le admitieron en la Academe Royal de Science, en 1768, cuando tenía sólo 25 años. Pero fue el año siguiente, cuando demostró, por primera vez, la importancia de la precisión. En aquella época, había todavía químicos, que creían en la vieja doctrina de los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra. Y pensaban, que si se calentaba agua, durante un tiempo largo, un tiempo suficiente, se convertiría en tierra. Como prueba de ello, señalaban el sedimento, que aparecía en el agua, tras hervirla, durante cierto tiempo. Lavoisier, que no se contentaba con mirar, calentó agua durante 101 días. El sedimento apareció, como era de esperar. Pero Lavoisier, cuidó de pesar el recipiente de vidrio, que contenía el agua. Y lo hizo, antes y después de calentar. De esta manera, demostró, que el peso perdido por el vidrio, era justamente igual, al peso del sedimento. Por lo tanto, el sedimento, provenía de cambios en el vidrio, no del agua. Interesante, ¿verdad? Lavoisier, aparte de gran científico, tenía vocación pública. Es por ello, que fue miembro de varias comisiones y comités encargados de investigar, las miserables condiciones de los campesinos. Pero esta conexión con el gobierno, repercutió en contra suya, en el proceso. Pero lo cierto, es que, aunque los jueces revolucionarios, no quisieron verlo, uno de los servicios públicos de Lavoisier, tuvo importantes consecuencias para la humanidad. Y si no, mirad, en cierta ocasión, le habían pedido, que hiciera, un estudio de métodos prácticos, de alumbrar las ciudades de noche. Lavoisier, analizó, diversos combustibles que quemar, en las lámparas. Y a partir de entonces, empezó a interesarse, por el problema general, de la combustión. Pensad, que por aquella época, el fenómeno, de la combustión, se explicaba, con la teoría del flojisto, propuesta hacía ya 70 años. Esta teoría, afirmaba, que los materiales, estaban compuestos de cal, lo que hoy llamaríamos óxido. Y aparte de esta cal, también estaba compuesto, por una sustancia misteriosa, llamada flojisto. Al calentar un metal, escapaba el flojisto, y dejaba atrás de sí, la cal. Pero es que la teoría, era falsa, como sabemos hoy en día, e indujo a los químicos, a una confusión, aún mayor. Se demostró, por ejemplo, que la cal, pesaba más, que el metal original. La única manera de explicarlo, era suponer, que el flojisto, tenía un peso, ojo, negativo. Sí, sí, como oís. Y claro, Lavoisier, abordó el problema, en 1772. Así, junto con otros químicos, reunió dinero, para comprar un diamante, sobre el cual, concentraron calor, con ayuda de una gran lupa. ¿Y qué pasó? Pues que el diamante, ardió por completo, y desapareció, como por arte de magia. Luego, quemó también, azufre y fósforo, y calentó, estaño y plomo, hasta obtener cal. Y la conclusión, a la que llegó, fue que, tanto la combustión, y la formación de cal, entrañaban, el mismo proceso natural. El azufre, el fósforo, el estaño y el plomo, ganaban peso, al quemarlos, o reducirlos a cal. Algunos científicos, habían sugerido, que el peso, aumentaba, porque los materiales, ganaban, partículas ígneas. Pero, ¿qué era? ¿Pérdida de flojisto, o ganancia de fuego? Pues Lavoisier, aclaró la cuestión, sin dejar lugar a dudas. El tipo, calentó estaño, en un recipiente cerrado. Parte del metal, se convirtió en cal, pero, el peso, no aumentó para nada. Sin embargo, al abrir el recipiente, y entrar el aire, sí se observó, un aumento de peso. Era claro, que el metal, al calentarlo, absorbía algo del aire, formando, una cal más pesada, y un vacío parcial. El peso, que ganaba la cal, lo perdía el aire. Y los experimentos de Lavoisier, le llevaron a afirmar, que en cualquier reacción química, en un sistema cerrado, no había, ni pérdida, ni ganancia de peso. Y aquí, el primer enunciado, del importante principio, de conservación de la masa. Cuyo significado, es que, la materia, no puede crearse, ni destruirse. Y es que, las reacciones químicas, solo puede transformarla, de una forma a otra. La Ley de Conservación de la Masa, también llamada Ley de Conservación de la Materia, o también Ley de Lomonosov-Lavoisier, es una de las leyes fundamentales, de las ciencias naturales. Y que fue elaborada, independientemente, por Mikhail Lomonosov, en 1748, y descubierta, unos años después, por el protagonista de nuestro vídeo, Antoine Lavoisier. Lomonosov, descubrió, que en una reacción química, la materia se conserva, y que la masa inicial, es igual a la masa resultante. La aportación de Lavoisier, es que descubrió, que los elementos, que participan en una reacción química, conservan cada uno de ellos, su propia masa, después de la reacción. Pues bien, después de ese grandísimo descubrimiento, solo había un paso, a la formulación de las ecuaciones químicas. Esas ecuaciones, que demuestran, que la masa de los materiales, antes de cualquier cambio químico, tiene que ser igual, a la masa, de los productos creados, por ese cambio. Joseph Presley, el cura inglés, que había descubierto el oxígeno, viajó a París, en 1774, y habló con Lavoisier, quien inmediatamente vio la importancia de este elemento. Pero volvamos a sus experimentos. Lavoisier demostró, que cuando el carbón vegetal, se quemaba en el aire, o cuando el metal formaba cal, solo se consumía parte del aire, y el resto, no permitía la combustión en su seno. Pero, si se utilizaba oxígeno puro, las sustancias ardían o formaban cal, mucho más fácil y rápidamente, que en aire ordinario, consumiendo además, todo el oxígeno. Por lo tanto, Lavoisier descubrió, que en el aire, se contenía tanto oxígeno, como nitrógeno. A este último, curiosamente, le llamó azote, que significa sin vida. Y también, que la combustión, y claro, también la vida, consistía en la combinación con oxígeno. Y así Lavoisier, publicó en 1786, un artículo, que había escrito tres años antes, y que resumía sus experimentos. Y la interpretación, que daba allí, de la combustión, hace más de 200 años, es la que seguimos utilizando hoy en día. De esta manera, el flojisto murió de una vez por todas. Un año después, en 1787, y junto con otros tres químicos, publicó un libro, titulado Método de Nomenclatura Química, en el que se establecían reglas lógicas, para designar los compuestos químicos. Y es que, hasta ese momento, los nombres de los compuestos, habían dependido del antojo de cada químico. Cuando hoy hablamos del cloruro sódico, o del clorato potásico, estamos utilizando nombres, que concuerdan, con el esquema de Lavoisier. Este genio francés, coronó, finalmente, su obra, en 1789, con la publicación, de un manual de química, titulado, «Treté élémentaire de Químique», que recogía, las nuevas ideas descubiertas por él. Y así, salió a la luz, el primer texto moderno de Química. Y en el clímax mismo de su obra, el mismo año que se publicó su tratado, comenzó, la Revolución Francesa. Es por ello, que a principios de 1792, tuvo que abandonar su laboratorio, para pocos meses después, fuese arrestado. Su valiosa vida, terminó, para él mismo y también para el mundo, y cuando sólo contaba con 51 años. A Lavoisier se le llama, el padre de la química moderna y con justicia. Haciendo gala de ilimitada energía e inigualable sagacidad, sacó a Lavoisier de un callejón sin salida, y le puso en buen camino. No cabe duda, de que si Lavoisier no hubiese vivido, otro químico o grupo de químicos, habrían llegado a las mismas conclusiones. Pero es difícil imaginar, que una sola persona, hubiese hecho más que él, y en menos tiempo. De todas sus contribuciones, la más importante, quizás, fuese la idea de que los químicos, tienen que medir y pesar con toda precisión. Los químicos, jamás olvidarán una lección, y desde entonces, han tratado de ser cuantitativos. Así, todos los milagros de la química actual, los nuevos combustibles, aleaciones, explosivos, fibras, plásticos, etcétera, tienen su origen, en el hombre que dio a la química, su nuevo rostro, y enseñó a los químicos, el camino correcto de la experimentación. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo y este genio? Me podéis poner todas vuestras opiniones en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez que apareces aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!